Un dirigente indígena del Norte del Valle fue asesinado en su casa en el municipio de El Dovio. Comunidades indígenas señalan que tenía amenazas en su contra. Eduardo Manzano preparó el siguiente informe. El crimen se registró anoche en la residencia del dirigente indígena Amílcar Yagari en el municipio de El Dovio, Norte del Valle. Según el reporte de las autoridades, fue atacado a tiros por varios hombres armados. Yagari era víctima del conflicto armado, según han confirmado las autoridades municipales, y coordinaba el asentamiento de 40 indígenas en Verachamí, en esa región. El homicidio del dirigente indígena se presentó en una vereda ubicada a 15 minutos del municipio de El Dovio, Norte del Valle, según el reporte de las autoridades. Miembro de una comunidad indígena que fue desplazado de otro sitio del Valle del Cauca, que estaba allí, y allí sí llegaron por él y lo sacaron y lamentablemente lo asesinaron. Rafael Ulcué, quien hace parte del equipo de derechos humanos de la Organización Indígena del Valle Orivac, señaló que la víctima venía recibiendo amenazas. Ellos son desplazados del municipio de Bolívar, precisamente por algunas disputas territoriales entre personas que hacían parte a su propia comunidad, pero que estaban siendo investigados por la misma organización, por las mismas comunidades indígenas, por hacer parte a otros grupos. Yagari fue asesinado en presencia de su familia. Había sido autoridad, fue gobernador del Cabildo, estuvo un poco acompañando la coordinación de educación y ahorita era guardia indígena. La Organización Nacional Indígena de Colombia exigió a través de un comunicado a las autoridades esclarecer este crimen y el de una pareja de nativos que apareció asesinada en zona rural de Buenaventura. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.